para que implementen los controles necesarios si no se produzca evasión en la República Argentina con relación al comercio de reces, de ganado en la República Argentina. Señalan los hombres que están a la cabeza de esta protesta, como por ejemplo Osvaldo de Negri, como por ejemplo, entre otros, Oscar Macri, que se pierden aproximadamente 500 millones de dólares en impuestos. Vemos que ahí también se encuentra Norma Plá, que acaba de arribar y que está recibiendo a este contingente de hombres de a caballo que integra la segunda marcha en protesta por la falta de control fiscal por parte del gobierno para el comercio de reces. Norma Plá ha roto con todos los esquemas. Lo único que le faltaba a Norma Plá...